Oye, super simpática tu familia, Pamela. Lo pasamos muy bien. Cierto que sí. Muy bien. Oiga, ¿sabes qué? Sentí como que no hubiera pasado el tiempo. ¿No es cierto? Sí, todos juntos de nuevo, incluso con el John y el Sante ahí. Increíble. Se veía tan guapo mi Davidcito, ¿ah? Valió la pena ir. Oiga, hablando del rey de Roma, justo me escribió, mire. Venga, venga, mira lo que dice. ¿Va a venir a conversar con usted ahora? ¿En serio? Sí, pues sí, después de que se fue, yo lo tapicé en WhatsApp para que conversara con usted. Pues no le dije yo, él hace todo lo que yo le pido. ¿Pero qué le dijo, don Arturo? Por favor, dígale que vengo otro día. ¿Cómo? ¿Se te ocurre? No, 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 va a venir ahora. Yo te voy a ayudar, vamos a prepararle una buena once para que esté feliz. No le puedo creer que la Francia viene a vivir para acá. ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Sí, se va a venir por unos días, al menos fue lo que dijo, hasta que encuentre dónde irse. Rey, esta es una excelente oportunidad para reconciliarnos, para acercarnos. Pero yo le prometo que yo la voy a tratar como que fuera mi propia hija. Ah, no, mira, con que sean buenas amigas me va a estar. ¿En serio? ¿La Francesquita se viene a vivir acá? ¡Uy, con lo que la extraño yo! ¡Qué alegría la puede ver todos los días! Sí, sí, sí. Es lo mejor que pudo a él le pasar. Sí, sí, no, para mí va a ser muy bueno. Imagínate que el Johnny te viene a ver a ti y ahora la Francesquita se viene unos días a vivir aquí en mi casa conmigo. ¿Quién mejor? Yo creo que eso es una buena señal. Ojalá Davidcito me perdone y podamos reencontrarnos. ¡Y máquina, don Arturo! Oiga, Rey, ¿y si yo voy al Morchino a comprar unos cotillones y así decoramos la casa para recibir a la Fran así con harto brillo? No, 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 no. No te preocupes, Pamelita, por favor, no, tranquila. Ay, Dios mío, Dios mío, ¿usted cree que al niño le va a gustar el pan amasado con palpita? Ella, el Johnny es capaz de comerse cualquier cosa que le pongáis por delante. ¿Se pasa con hambre? Seguramente por todo el hambre que pasó cuando cabró chico también, pues. ¡Anda, qué veros! Al Johnny nunca le faltó un plato a comida. Mía, o sea, era como el chavo el ocho. Entre mi mami y la tía Vilma le daban de todo. A veces almorzaba dos veces el fresco. Imagínese entonces, ¿por qué le va a gustar el pan amasado al cabro con todas las cosas ricas que le daban allá? Oye, ya dale, coloro. Si mirá, las cosas que cocina la tía Vilma no le llegan ni a los talones, a tu pancito amasado. Es que estoy tan nerviosa. Ya, tranquila, 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 va a salir todo bien, mi hijita. Es que no sé qué le voy a decir, no sé cómo. Tranquila, todo va a fluir hoy. Querí, querí, querí. Ay, que está linda la mesa, bella. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Llegó, llegó, me muero, me muero, llegó, llegó, llegó. Yo abro, yo abro, yo abro, tranquila. No, Arturo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Dónde me pongo? Ay, yo voy, yo voy, ya, usted tranquilo, ya. Yo abro, me tengo algo para acá. ¿Pamelita, qué digo? ¿Qué le hablo? Tranquila, pues, bella, tranquila. Estoy nerviosa. Tranquila. Ay, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Aquí viene, aquí viene. Ay. Ya voy, Johnny. Ahí está tu mami. Ya, dejémoslo para Melita, para que puedan hablar tranquilos. Vamos, vamos, vamos. Pero sí, pero justo por estar en la mejor parte, rey. Vamos, bella. Bueno, cualquier cosa estamos arriba. ¡Gracias!